Lealtad, algo que no puedes mostrar A traicionar, religiosamente dedicado estás de más ¿Cuántos son los falsos tipos que te hablan de lealtad? Pero son los mismos que buscan hundirnos su plan es traicionar Por él, en la vida real, detrás de algún disfraz Son bullshit, doble cara con identidades multi Gente que le brindas tu mano y terminas pagando lo caro Calcón en tu vida lentamente esos gusanos Caminan con banderas de santos, piden ayuda Desencreven en ellos con una amistad segura De ellos nunca verás una, miles de ratas de estas abundan Aquí en el pario les decimos hijos de Judas Serían capaces de vender hasta su madre O de morder la mano que les mató el hambre Pior que animales que te atacan por la espalda Son larvas que chupan sangre pa' después tirarla Por eso es que ya no confío, lo mío es lo mío No pido ayuda porque no la brindo Solo recuerda la calle se cobra zona Con la vara que un día te me diste se te entierra Traicioneros por mujeres, drogas o dinero De su avaricia prisioneros No querrán cambiar solo a ti junto a su amistad Cuántos son los falsos tipos que te hablan de lealtad Pero son los mismos que buscan hundirnos su plan es traicionar Por él En la vida real Detrás de algún disfraz Los traidores Son un cero a la izquierda Si los miro los escribo como en el suelo una mierda Solo recuerda si es que un día de mí te acuerdas Si una vez te di la mano no es pa' que la verga muerdas Tenemos a tu esposo Más vale que traiga los códigos si no quieres que le cargue la verga, eh